¿Qué tal amigos de Reef for Doom? ¿Cómo están? Hoy comenzamos con una gran sorpresa, Battle of Legends anunciado 2021, así que ya estamos aquí para hablar sobre este nuevo booster que se va a anunciar. Me han soltado bastantes poquitas cosas, me han soltado mucho. Antes de comenzar, debo decirles de verdad, no se olviden de suscribirse, activar la campanilla, dejarme su comentario y un tema más que les voy a decir. Mañana voy a hacer en vivo para hablar con los queridos amigos de la membresía porque ya este domingo es el torneo de miembros, vamos a hacer en vivo, así que estén atentos, nada más. Te anunció Battle of Legends, ha sido bastante simple, no han lanzado muchas cosas, así es, he puesto esta imagen, nada más es referencial, también el logo es el anterior Battle of Legends, y vamos a la traducción de lo que han filtrado, de lo que han puesto de texto. Esto lo he sacado de Akaia Maksud, que ha sido el filtrador, y también de lo que, según me están diciendo, han sido también los, el propio Debir, o sea, es el propio distribuidor, más que otra cosa. Battle de las leyendas, entre en escena este otoño, ¿no? Multiplica tu diversión con esta colección de sobres de hojas que introduce cartas nunca antes publicadas de las siete primeras series animadas de Yu-Gi o cartas coleccionables, ¿no? Battle de las leyendas incluye cartas de Yu-Gi, Zen, Trusley, Sirius, Trusley, Cherry, LeBlanc, Yuma y más. Aquí tienes un rápido vistazo de a lo que los delistas pueden esperar. Los hermanos Kuribos de Yu-Gi, por fin aquí. Kuribabylon y Crepúsculo 5, ¿no? Y bueno, esta es la carta mágica por si no la han visto. Vamos a Yu-Gi-Organization, que ya también soltó lo que viene a ser Battle of Legends, que esto recién se ha anunciado Battle of Legends, Battle of Legends, ¿no? Heiden Arsenal Delay. Bueno, ya también ya puso lo de Battle of Legends, se han puesto los dos, Battle of Legends. Vamos a ver en qué fuente está. No me sale todavía, no me jala la fuente. Ah, acá está GT Distribution, que viene a ser un distribuidor, o sea, un vendedor, un vendor, una fuente es del vendor, o sea, donde ya te habla del Battle of Legends. Y lo que hemos traducido es el texto que está por acá y que también lo he visto por acá, que se lo estoy mostrando. Como les digo, viene Kuribabylon esto, vamos a Yu-Gi-Organization porque vamos a volver por acá. Estamos haciendo toda la investigación posible y vamos a buscar los Kuribos. Bueno, acá está Decklist de Kuribos. Vamos a Previously, 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 Kuribu, 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 Kuribu. Hace poco los Kuribu, hasta el Kuribu, este es hacia atrás. Previously, Previously, ay, ¿dónde están ahora los Kuribu? Que ya tenían un tiempito. Bueno, acá está el este, el este, el este, el este, el este. Ah, acá está. Y parece ser que va a traer todo lo de esta expansión, ¿no? Los Kuribu, los hermanos Kuribu, que ya fueron confirmados con esto, o sea, ya están de hecho, ¿no? Necesitas un monstruo nivel 5 fácil de convocar para tributar a Carpúsculo 5 estrellas, el caballero bromista de la noche, o el rey de la oscuridad. ¿Qué estos vienen a ser? El Joker Knights, que es el de por acá, buscar, el Joker Knights, eh, Yu-Gi-Oh. ¿Qué viene a ser esto? ¿No? Bueno, y también el King Kurt, que creo que supongo que es la próxima carta que va a venir en la nueva expansión, King Kurt, Yu-Gi-Oh. Que también, bueno, es la nueva expansión, como van a ver, ¿ves? La nueva expansión parece ser que estas cartas van a dar soporte a esta. Es algo indirectito, pero está bastante interesante, está bonito. Ahí me ha salido mi mancha roja ya en la cara de nuevo. El estrés. Y ya pusieron todo esto como que va a salir, o sea, y por acá te dicen que el Jignite, esto, mira, Joker Knights is a 2.000 monsters similar a Maishan Souls. O sea, tiene el efecto, y, 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 bueno, que juega con los Jack Knights, ¿no? Con los Jack Knights, con estos jalleros. Así que está en algo. Eh, por ahí te dicen corte del rey, no, bueno. Los duelistas que construyeron o utilizaron su baraja utopía con las cartas del relámpago y corte del rey, lo que va a venir King Kurt, incluyendo una nueva forma de rayo utopía y nuevas cartas para equiparlo. Más cartas de Sherry LeBlanc, de U.D. of ID, saltan de la pantalla a tu mazo. Eh, combínalas con, eh, cartas flor de duelistas legendarios de tormenta de sincronía. Esta, eh, de tormenta de sincronía es, vamos, por acá, este que abro varios re-organization. Vamos, esta es la de los curivos, que ya les dije cuáles son, lo que ya habíamos visto. Es lo de acá, ¿no? Lo de, eh, este nuevo, eh, duelist pack, que, bueno, acá va a ser legendario, duelist, algo así se llama. Este, o sea, complemento con ellos, o sea, de lo que viene Sherry LeBlanc. Potencia tu baraja ignister con nuevas cartas que invocan monstruos de modo especial y te ayudan a dominar el campo. No, no, no. Si aún nos proba esta estrategia, muchas de sus cartas básicas están disponibles en Megapack de batalla de los Legends en este. Batalla de los Legends tiene 60 cartas en total, así como 30, que regresan, incluyendo la otra oportunidad de obtener el pilar de la torre, gota prohibida. O sea, te dicen, la gota prohibida. Por Vivendroped va a venir. Cada paquete contiene 5 cartas, 4 ultas y una secret clásica de Battle of Legends. O sea, ya con eso confirmamos. ¿Qué sucede? ¿Y por qué es interesante? Por acá va a querer ir el distribuidor. Él es el que ha filtrado, ¿no? Que va a salir para octubre. Si sacamos cálculos, estamos ahorita mayo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre viene Megalata, octubre. O sea, tenemos dos reprints juntitos. Y como ya saben, el Droplet supuestamente tenía que venir en Megalata. O sea, ya tenemos con eso confirmado que el Droplet no viene en la lata. Así que vamos a tener que ver qué más nos van a meter en esa lata. O qué no más va a venir y lo van a esparcir, así como están haciendo con el Droplet. Es interesante porque el Droplet es una de las cartas más jugadas junto al TTT. Más que todo yo quisiera TTT, pero no el Droplet. Acá mismo ya te lo ponen, es lo mismo que hemos leído. No, Battle of Legends, hasta 60 nuevas cartas retornan incluidos para tener por Vivendroped, ¿no? Que acá te lo dicen. No, este set name está sujeto a cambio. Es que lo que pasa es que todavía no se anuncia el nombre. O sea, es Battle of Legends 2021 porque es del año, pero todavía no se sabe. Porque si tú pones, miren, Battle, o sea, pones Battle of Legends, Battle of Legends, es Battles of Legends o Legends. Te vas a dar cuenta, vamos a imágenes, Battle of Legends, Armageddon Revenge, ¿no? Hero Revenge, ¿no? Armageddon, ¿no? Cada nombre tiene diferente y han continuado con los mismos. Por acá te dice Light Revenge, no Revenge, y te lo ponen así. O sea, cambia cada nombre. O sea, hay que ir en este caso a ver cuál va a ser el nombre. Porque miren, por acá tenemos una aplicación de Carloncho donde nos muestra, antigua, ¿no? Donde acá nos dice Battle of Legends, Relance Revenge. O sea, ya los Battle of Legends que se nos están haciendo costumbre, tienen esa palabra Revenge. Por ejemplo, acá Armageddon ha sido uno de los últimos acá también. Hero Revenge. O sea, todos estos son así. O sea, Battle of Legends, Relance Revenge, Armageddon, Hero Revenge, ¿no? Light Revenge. O sea, bueno, no sé si pronuncia Revenge. Revenge, Revenge, ya. Y estos son los Battle of Legends. O sea, no hay el nombre confirmado. El distribuidor ya le dijo pre-orders, 31 days a day, todo esto, y está a lo punto de llegar. Battle of Legends. Interesante porque pone picante esto porque no sabemos, si es que estas cartas, como el droplet, alucínense que va a estar el droplet también en la medatina. Imaginen que esté ya. O sea, ya tendrías dos veces de forma de conseguir droplet. No creo. Ha pasado, sí, en algunas cartas que han salido así doble, pero no creo que suceda esta vez. ¿Qué les parece así? De verdad, ¿verdad? Porque ha sido sorpresivo. Los leo, de verdad. Los leo ahí en los comentarios. Ha sido bastante sorpresivo. Un reprint que no se esperaba. Y te paso, con Battle of Legends ya cubre bastantes cosas de los remites. Septiembre, miren. Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre. Septiembre y Octubre. Reprints a full. Noviembre creo que viene una expansión que viene a ser Dawn of Majestic, si no me acuerdo. O a ver, vamos a buscar Dawn of Majestic, ¿no? Es Dawn of Majestic, TCG, Yu-Gi-Oh! Todo esto. Ah, pero está en Yu-Gi-Oh! Kart, creo. A ver, Yu-Gi-Oh! Kart. Aquí la tenemos. Vamos a ver cuándo sale. Y Dawn of Majestic. Ah, miren. Noviembre. Sí, para noviembre es el siguiente lanzamiento. Este sale en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, noviembre. Cuatro meses dejándolo descansar. Así que está perfecto. O sea, ya te das cuenta qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, acá tenemos Stardust, Stardust, Fallen al Bass, Dogmatic Ecclepsia. Todavía no han soltado nada por acá. Stardust Drown, todo esto. Todavía no sueltan nada que decir. Les pasaba para Lady Noverdry soltado en Leralda sin querer ahí en texto. Y lo volvieron a borrar. Así que chicos, ¿qué opinan de verdad? Porque a mí lo que me parece es que ya no viene el droplet en esta lata. Igual ya tenemos un reprimir más. Y Bata de los Legends siempre es una expansión muy comprada. Así que le eche ojo a juntar plata para septiembre, octubre y noviembre. Que son tres meses que van a estar a full con estas expansiones, con nuevos decks. Y con estas cosas viejas que siguen siendo muy broken. Como son el droplet, el lighting storm. Que son los que faltan. Faltan droplet. Mira ya, droplet confirmó. Falta en la intervistor. TTT, de lo que es Rise of the Duellies. Miren, Rise of the Duellies. Vamos a TCG Player. Que siempre TCG Player. Rise of the Duellies. Vamos a ver el set. Rise of the Duellies. Que para mí es lo que más se busca de la expansión. TTT, ¿no? Este, dogmática. Diré, dogmática he dicho. Nadir Servan. Que todavía no tiene reprimir. Ice Dragon Prison. Y Shadow Shrinks. Todas estas cartas que necesitan. Urgente reprimir. También el Chow Ruler. También el Odai Revolution Dragon. ¿No? Estas son las cartas que se necesitan en reprimir. Supongo que estas algunas. Ya con estos nos quitamos al droplet que está a 100 dólares. El 3 Triple Tacticals que ahí está. O sea, ya sin droplet ya tenemos más opciones que estas vengan. Y que no las banqueen. Como es en Ecclesia. Fallen al Vaz. Que se le viene soporte. Acá hay estos que son medios caritos. Y que vienen en esta gran expansión. Que era su, ¿no? Su, 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 su paquete está un poquito caro. Miren, 3 mil dólares. El box set. O sea, está caro el box set de Rise of the Duellies. Así se los digo. Miren, bien, bien, pero bien carito. Así que, chicos. Con esto me despido. Hasta la próxima. No se olviden. Comenten ahí qué les parece esto nuevo. Nos vemos. Hasta la próxima.